¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección aquí dentro de mi canal, el canal de Elopi23. Ahora mismo os explico muy rápidamente en qué va a consistir, pero sobre todo quiero una cosa, feedback. Si os gusta, si os llama la atención, si creéis que puede ser una idea interesante para mantener en el canal así, atemporal, a lo largo del tiempo, pues petadlo con un like, también evidentemente podéis comentar y bueno, pues oye, yo todo lo que me propongáis lo leo, os intento pues traer cosas nuevas, así que espero que valoréis esta pequeña, bueno, esta pequeña chispa nueva aquí en el canal, ¿no? ¿En qué va a consistir la serie? Os lo explico, serán vídeos cortos hablando sobre temas concretos. En este caso, el de hoy, la mejor alineación para mí de entre todas las selecciones clasificadas al Mundial de Rusia 2018. Sacaré una alineación que bueno, a lo mejor a unos os mola, a otros no, para eso está la caja de comentarios, para qué opinéis. No va a ser solo del Mundial, ¿vale? No va a ser solo de selecciones, no va a ser solo hablando de, pues eso, cosas así muy recientes, porque lo mismo me caliento y os traigo un top de los mejores goles de chilena para mí, ¿vale? O una reacción a los mejores goles de chilena. Os acabo de poner un spoiler bastante interesante, pero bueno, llegará, eso ya va a llegar, ya os lo digo, para que tengáis así un poco la idea. Vídeos de fútbol, sobre todo, cortos, concretos, que a lo mejor, pues hay un salseo en un partido, pues pum, un blog hablando muy rápido sobre esa situación y os lo pongo aquí 2, 3, 4 minutos y de esta manera, pues oye, tenemos contenido constante en el canal, contenido que creo que os puede llamar la atención, que os puede interesar, así que bueno, vamos a ver qué tal lo recibís. Y ahora voy a deciros, pues lo que yo considero, la que yo considero, mejor dicho, la mejor formación barra alineación que se podría formar con todas las estrellas mundiales que estarán en Rusia 2018. En portería tenemos un debate muy grande, ¿vale? Tenemos grandes porteros, tenemos porterazos de prácticamente todas las elecciones, tienen un portero top, pero para mí yo creo que de todos los que están a día de hoy en el mundial, el que llega con mejor nivel es De Gea, ¿vale? Yo pondría a De Gea bajo palos, porque, o sea, en el Manchester hizo un temporadón teniendo en cuenta lo que fue el Manchester, salvó muchísimos puntos, salvó muchísimos partidos y bueno, es el portero de la selección española, o sea, yo creo que nos puede encajar bastante bien. Defensa de 3, ¿vale? Me la juego, sería una formación más o menos un 3-5-2 para que os hagáis una idea. O sea, defensa de 3. Por un lado, Hummels, el central alemán del Bayern Múnich, o sea, me parece increíble si pago. Tiene, aparte de la consistencia defensiva del juego aéreo, sabe usar los pies, sabe llegar arriba, aporta en ataque, o sea, ojito con Hummels. Luego pondría en el centro a Diego Godín, me parece brutal el uruguayo, o sea, intensidad, juego aéreo, pues voy a decir, de Godín, va bien al corte, no se achanta, físicamente y es potente, un auténtico crack. Y acompañando a estos dos fenómenos, Sergio Ramos, el de Camas, ¿vale? O sea, puede ser que la gente diga, no, hizo mal año, hizo mejor año, hizo peor año. En cualquier caso, Sergio Ramos siempre da la cara, marca goles importantes, no quiero decir nada porque, o sea, ya es verdad. Y bueno, yo creo que en una defensa de 3 también tiene la velocidad necesaria para hacer coberturas a lo mejor a Godín, que sería un poco más lento. Bueno, esa sería mi defensa. Centro del campo. Aquí entramos en un, bueno, un poco que haya libertad de movimientos, ¿no? No, solamente tendríamos a uno fijo, que sería Busquets pivotando, o sea, pivote defensivo Busquets barriéndolo todo. Luego, pues, a su alrededor moviéndose Modric con De Bruyne, ¿vale? O sea, me parecen dos bestias increíbles. Modric parece que no pasen los años por él. De Bruyne hizo un temporadón brutal y con Bélgica, pues, y el referente en el centro del campo. Luego, tiraría por decir algo a la banda derecha a Messi, ¿vale? No tirarlo a la banda derecha porque se vendría hacia el centro, iría por donde quisiera, realmente. A la banda izquierda llevaría a Neymar Junior. Y luego, arriba, como delanteros centro, referencia, aunque también se moverían, digo yo, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo. Y ojito porque sé que estoy dejando fuera muchísimos cracks y lo sé. Vosotros en comentarios me podéis decir, yo quitaría a Cristiano Ronaldo y pondría a Harry Kane. Yo quitaría a Sergio Ramos y pondría a Piqué. Pues yo pondría de portero a Memo Ochoa en vez de a DGA. Eso, evidentemente, sois vosotros. Pero bueno, esta es mi opinión. Y yo creo que sería un auténtico equipazo. O sea, este sería un equipo imbatible para mí. Sí que es cierto que seguramente ganarían, pues, a lo mejor partidos por 6-4 o 7-5. Porque, claro, tenemos mucha gente de ataque. Mucha gente que, ya te digo, aunque pongas un 3-5-2, no veo yo a Messi y a Neymar haciendo de carrileros. Pero en cualquier caso, equipazo. ¿Qué os parece? Y nada, chicos, pues este es el primero de los vídeos de esta nueva sección. Bueno, apartado, como lo queráis llamar. Tampoco quiero categorizarlo de ninguna manera porque considero que no es así. Son vídeos random, atemporales y que a mí me mola, pues, sacar aquí y venga. Y vosotros a opinar y a ver cómo lo recibís. También os recuerdo que tenéis mis redes sociales, ¿vale? Muy importantes. Si me queréis seguir en Instagram y en Twitter, que siempre estamos ahí dando caña, dando contenido del bueno. Y, pues, oye, si os suscribís y activáis la campanita, sois ya unos auténticos cracks. En el próximo vídeo, no sé cuándo será, tal vez mañana, tal vez dentro de dos días. No sé si será de selecciones o topgones de chilena o algo así. Pero, en cualquier caso, espero, sobre todo, el feedback de esta nueva serie. Nos vemos en próximos vídeos, cracks de cracks. Y quiero veros en comentarios, ¿eh? Chao.